El Ministerio de Ambiente de Panamá y de Costa Rica, ambos se reunieron esta tarde en el distrito de Changuinola a fin de buscar estrategias para continuar la conservación del Parque Internacional La Amistad tras la caza ilegal de animales y la tala de árboles que ha azotado los últimos años esa zona. Se conoció que con la reunión también se busca fortalecer las áreas de cobertura entre la seguridad pública, voluntarios y castigar por ley a quienes se dediquen a esta actividad. Entonces nosotros tenemos que tener un control casi que diario de la entrada de cazadores furtivos, la entrada de personas que quieran deforestar, la entrada de empresas transnacionales que quieren exportar el tema minería. Entonces es un trabajo en conjunto que no podemos lograr solos, por eso creemos que hay que hacer alianzas estratégicas y esto lo que estamos acá es parte de la alianza estratégica que estamos haciendo. No debe tener fronteras, para los animales no hay fronteras y yo creo que este tipo de foros hace que sea súper importante y más chévere para que todo el mundo se integre y podamos hacer un mejor trabajo en pro de la conservación de la naturaleza para el mismo tiempo. Pero hay que ponerse de acuerdo entre nosotros y las autoridades judiciales porque hemos decomisado gente en el lado panameño y hemos llevado las evidencias al lado pico.